Hola chicos, hoy les voy a presentar este vlog, la sorpresa. Aquí viene con stickers, zapatos, una bolsita, algo para ayudarte, para que sepas cuál podría ser. Y aquí dice que hay cinco sorpresas y puede salirte un animal, un niño o una niña bebé. Y aquí dice ábreme y esta es una de las bebés que tú puedes tener. Y lo cogí, lo cogí en Target y me valió siete dólares. Aquí voy a abrirlo. Y es de oro la pelota. Por lo que yo veo. Oh, y aquí está. Dice luz y árbol. Aquí hay una luz y un árbol. Aquí hay una luz y un árbol. Y aquí hay una luz y azúcar. Oh, parece que aquí es como un cristal, aquí es como cristal, y aquí es como oro. Y ven aquí, en lugar, como en estos papel. Oh, y aquí viene como un cosito, creo que tú conectas esto así, y lo cierras, y lo puedes parar. Esto es para que esta cosita es. Oh, y aquí vienen los stickers. Ay, se me pegó uno. Que puedes agregar, si tú quieres, cualquier que quieras. Oh, y, construcciones creo que son. Y aquí, vamos a ver esto. Y podemos escoger cualquiera de estos. Y aquí, vamos a ver. Y aquí, vamos a ver esto. Y es la bolsita. Es una bolsita. Está medio doblada. Y aquí, parece que tenemos algo para parar. Y aquí, vamos a ver. y ya que esta y por eso que es Brillante reina Aquí Y cambia de color Y también podemos tratar de poner este zapatito Y también podemos poner en la bolsita con los zapatos y cerrar y cerrar con la polsita con la polsita si les gustó este video suscríbanse y ponen el like adiós